¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto poder saludarlos porque a esta hora de la mañana también es buen momento para saber cómo se va a reportar el tiempo, sobre todo ahora mismo, que en el país está cercana la onda tropical número 4 y eso va a ayudar a que se mantengan altos contenidos de humedad y que continúe el pronóstico de lluvia que se va a extender ya para lo que resta de este mes. Así que preparados todos en todo el territorio nacional, las temperaturas que estamos para alcanzar, las máximas, estarán llegando a los 32 grados para Liberia, tendremos cielo nublado y se van a presentar lluvias. Va a llover hoy en Punta Arenas, habrá cielo precisamente mayormente nublado, la temperatura estará sumando 31 en la máxima, Guapiles con 30, Limón, cielo mayormente nublado, ya se reportaron algunas precipitaciones, más tarde vuelve otra ronda de lluvias en Cartago 17 a 23 grados, mientras que en Neili esperamos una temperatura máxima de 30 grados para San José y el Valle Central. Hay pronóstico de lluvia también, con cielo mayormente nublado avanza el día, la temperatura máxima en 26 grados, la espera de lluvias hoy miércoles, mañana jueves, el viernes y cerramos mayo con pronóstico de lluvia para San José. El comienzo de junio, que es el próximo sábado, tendremos cielo mayormente nublado con temperaturas de los 18 a los 26 grados hacia las horas de la tarde. Prepárense todos en Heredia porque hay cielo mayormente nublado pronosticado, la posibilidad de lluvia también en un alcance del 80% y una temperatura que va a subir hoy por la tarde a los 26 grados. Otros puntos de Centroamérica, hay condiciones para que ocurran lluvias en Tegucigalpa, además observaremos cielo mayormente nublado, 32 grados como temperatura máxima y en el caso de Panamá no está fuera de estos pronósticos de lluvia, la máxima hoy en los 30 grados, nublado precisamente con precipitaciones en alcances del 30%, 80% para el transcurso de este día y un ambiente complicado siempre por las lluvias. Es bueno que haya pronóstico de lluvia, pero hay que tener sus reservas y hay que tomar muchas precauciones. Hasta aquí por lo pronto la información del pronóstico del tiempo que tengan.